¿Cuál fue tu golpe? O sea, no había forma de respirar, no había forma de respirar, y pues ya, o sea, estaba espantadísima hasta que me bajaron del arnés y ya como que pude, pues no, no pude respirar, la verdad, en ese momento no pude, me intentaron como, como voltear y yo no podía moverme, no podía caminar, no me podía parar, entonces solamente como que me rodé y caí en los brazos del doctor Arturo, que es increíble persona, caí en los brazos del doctor y Eliud me cargó las piernas y ya me llevaron a la ambulancia y ya, o sea, yo hace cuenta que no podía, mi cadera no la podía alzar, porque para quitarme el arnés, tuve que alzar mi cadera para que pasara por ahí, y no podía, o sea, no podía levantar la cadera, yo dije, no, por favor, que no sea la cadera, y no, no, no era, pero yo estaba muy espantada porque por un momento llegué a pensar que se me había zafado o algo así, porque el dolor era como arribita de la ingle, y dije, no, no, por favor, no puede ser, no sé qué, llegamos al hospital, llegamos al hospital y le dije, cortame el traje de baño ya, o sea, córtamelo porque no, algo tengo, o sea, me duele por adentro y necesito que veas y, no sé, haz algo, porque la gente era como medio lenta y así, y bueno, ya, total, este, me cortaron el traje de baño, la persona que iba conmigo se llama Ponchito, es un ángel, lo etiqueté en la foto que subí en mi historia, le dije, veme pidiendo otro traje de baño porque ya me cortaron el mío, o sea, yo con la esperanza de que iba a regresar, y ya el doctor, o sea, me tomaron una tomografía, llegó y me dijo, pues la buena noticia es que no tienes líquido adentro, que estás bien, tus órganos están bien, y la mala noticia es que, pues tienes la costilla rota, y ahí me volteé así y empecé a llorar, pero no podía llorar tampoco porque me dolía, o sea, cualquier esfuerzo que yo hiciera era un dolor insoportable, o sea, mal, entonces era como, no podía hacer nada, no podía hacer nada, me pusieron suero, me subieron a piso, y bueno, después llegaron mis compañeros, yo quería despedirme de todos, no se logró, no me esperaba obviamente una salida así, sin embargo, creo que todo pasa para algo, estoy a tiempo de recuperarme, estoy a tiempo de prepararme para los siguientes Juegos Olímpicos, estoy súper motivada, estoy muy contenta, que yo estoy segura, y siempre he pensado que siempre está pasando lo mejor, entonces, a pesar de que obviamente, pues es una tristeza que se me haya roto la costilla, pasó lo mejor porque me va a dar tiempo de recuperarme y poder clasificar a los próximos Juegos Olímpicos, me voy a comprometer, estoy muy motivada, ya muero por regresar a la alberca, regresar a entrenar, y pues nada, estoy muy feliz, a mis papás ya los vi por fin, les di ya mucho amor, y todo bien, todo va muy bien, que bueno que llegué en fin de semana para así poder descansar, me duele un poco todavía, estoy tomando medicamentos como 7 días, y los dejé ya porque ya andaba medio dopada, pero, ya, todo bien, estamos del otro lado del charco, ¿qué más? Quiero tacos de barbacoa, seguramente mañana voy a desayunar esto, porque llegué, comí, comí como un tamarindo o algo así, y me dolió la panza como por 3 horas, y así, horrible, fue así, no puede ser, la espalda, la espalda, nada, dije la panza, no sé qué estoy diciendo ya, estoy leyendo a todos, que están muy lindos conmigo, y puros corazones, y ay, bla, 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 wiri, wiri, gracias por tanto amor, de verdad, a eso iba yo, o sea, todo esto lo estoy haciendo para ustedes, no me esperaba tantos mensajes tan bonitos, de verdad, yo estaba que explotaba de amor, estaba súper contenta, súper emocionada, neta les quería contestar a todos, les contesté a algunos, pero eran demasiados, no estoy acostumbrada, la verdad es que no estoy nada acostumbrada, nadie me habla nunca, y no, de verdad, es increíble la gente que me está apoyando, que me sigue apoyando, que me estuvo apoyando ahí adentro, es una experiencia única, difícil, y por ejemplo, el día que nos ganamos los videos de los fans, a mí me dio súper para arriba, no solo a mí, a todos nos dio súper para arriba, porque es un apoyo extra, que de verdad nos hace querer estar ahí, nos hace seguir luchando, y ya, o sea, estoy muy contenta, muy agradecida con todos ustedes, en verdad, en verdad, en verdad, no saben lo agradecida que estoy, es increíble todo el amor que me han mandado, sus buenos deseos, yo estoy bien, estoy de verdad muy contenta, muy feliz, yo sé que me voy a recuperar pronto, que mi costilla va a pegar, que voy a estar al 100, y pues, con la mejor actitud para prepararme para el siguiente ciclo.